Hola, espero estén súper bien, soy la Chef de Oñor San de Decorando Pasteles y en esta ocasión vamos a hacer un pastel de la película de Coco de Disney y quise hacer la guitarra como la que está aquí porque la verdad es que me encantó la película, me enamoré de hecho si no la han visto se la recomiendo que vayan y la vean con la familia porque la verdad es que son tradiciones tanto mexicanas como latinoamericanas que pues hay que guardar y hay que convivir con ellas, ¿no? y la película la verdad es que tiene una canción que se llama Recuérdame que se me hizo de lo más linda, entonces si por ahí la pueden escuchar y la buscan espero les pueda gustar bastante como me encantó a mí así que vamos a ver cómo se hace este pastel, recuerden que soy la Chef de Oñor San y pues pueden buscarnos por las redes sociales de Facebook, de Instagram para que nos sigan y vean cómo vamos a enseñar los pasteles que les vamos a mostrar cada semana a ustedes que nos están viendo desde casa, así que vamos a ver cómo se hace y ahora sí nos vamos a ir a recortar nuestro pastel y para esto necesitamos de dos pastelitos uno de 22 centímetros y otro más chico de 16 y nuestro template de guitarrita que este lo pueden conseguir en nuestro Facebook de Decorando Pasteles así que corran igual también a suscribirse a nuestro Facebook vamos a hacerlo lo primero que vamos a hacer es recortar un poquito del pastel para que nuestro otro pastelito pueda entrar voy a poner un poquito de betún aquí con ayuda de nuestra manga y con nuestra espátula vamos a alisar ligeramente y pegamos muy bien, una vez que quedó pegado nuestro pastelito ahora sí vamos a recortar con nuestro template de guitarra con ayuda de nuestro cuchillo por todo alrededor para dar esta forma así que vamos a hacerlo y con el mismo template recortamos una basecita de pastel le vamos a poner algo de betún y pegarlo presionamos un poco y vamos a voltear nuestro pastel con nuestra misma base vamos a poner un poquito de betún para poderlo pegar y poder aplicar nuestro betún a nuestro pastel recuerden que este pastel trae su propia base ponemos suficiente cantidad de betún para poder alisar más fácil con ayuda de nuestra espátula vamos a hacer movimientos para atrás y para adelante para poder alisar y terminamos de alisar ahora sí siempre dejo estos pequeños bordecitos para poder alisar mucho más fácil entonces con mi espátula de ángulo súper súper limpia vamos a empezar a alisar esto de aquí para adelante y limpiamos y ahora sí va a llegar el momento de forrar y para esto uso este fondant que me encanta que es el Satin Ice y recuerden que esto lo pueden encontrar en decorandopasteles.com así que ahorita vamos a extender con un poquito de manteca y vamos a pasar a forrar nuestro pastel y las partes que casi no se alcanzan hay que estirar un poquito para que baje nuestro fondant y ahora sí vamos forrando con mucho cuidado con mucho cuidado lo voy a marcar como un contorno en la línea para hacer como esta parte de la guitarra así que vamos a hacerlo con ayuda de nuestra espátula y con mucho cuidadito con ayuda del marcador comestible vamos a marcar todas estas líneas intermedias pues ahora sí el momento la verdad es que vamos a pintar este pastel a mano aunque me dé mucho miedo pero sí, sí lo tengo que hacer porque pues ahora sí que lo pueden hacer como en un template o algo pero se me hace que de la manera más sencilla así que vamos a verlo y a ver el paso a paso con un pincel delgadito y pintura color violeta vamos a ir a pintar y 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 con ayuda de mi extruidor vamos a hacer estas líneas que vamos a pegar en todo alrededor de nuestro pastel con un poquito de manteca en cabo vamos a poner por toda la orilla dentro de para poder pegar vamos a marcar el círculo y con otro círculo para hacer el hueco de la guitarra y y y vamos a pintar unos triangulitos que trae marcada la guitarra aquí y y ya que acabamos de pintar vamos a poner ahora sí nuestro pedacito de fondant negro para el huequito de la guitarra y con ayuda del template de la guitarra vamos a recortar esta parte para que nos quede todo así y vamos a dejarlo secar por un día y y y ahora sí vamos a montar nuestra guitarra a la base y para poner por último la asa de la guitarra así que vamos a hacer y y ahora sí vamos a poner el brazo de la guitarra y para esto vamos a ponerle una base de restrispy que la vamos a cubrir con flores vamos a poner las cuerdas para que pasen por el puente y para esto voy a usar un alambre del calibre número 28 y lo voy a pasar por aquí y lo vamos a colocar por aquí y y y y y y y y así quedó nuestro pastel de la guitarra de disney de la película de coco que les veo que me encantó y pues bueno espero les haya encantado recuerden que todo esto lo pueden conseguir en decorandopasteles.com me despido con muchos saludos azucarados recuerden que soy la chef de la universidad y ahora vamos a partir el pastel porque siempre me dicen así que hoy es momento de partirlo y probarlo así que vamos a hacer y y y y y y súper súper rico así que espero lo puedan poner práctica ya todos mando muchos saludos azucarados bye y Gracias por ver el video.